El año 2021 ha sido de ensueños para nuestro país en el ámbito deportivo y aún se siguen sumando nombres a esta lista. Bienvenidos a Meridiano Oficial, yo soy Karilis Ochoa y desde ya los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre estén conectados con la mejor plataforma digital del deporte nacional e internacional. Lili Bechacón se logra anotar en esta lista de atletas que están marcando un antes y un después en este 2021 en el deporte venezolano. Escuchen muy bien, gana la Vuelta a Colombia femenina y es la primera atleta venezolana en hacerlo, con un total de 14 horas, 31 minutos y 5 en Colombia. Entre sus logros más importantes se encuentra la medalla de oro y de plata de los Juegos Nacionales del año 2011, campeona nacional de ruta del año 2017, gana la Vuelta a Cundinamarca en el año 2019, la clásica nacional ciudad de Anapoima y por supuesto, escuchen muy bien, que seguro usted lo debe recordar, tricampeona panamericana de ciclismo. Ella es Lili Bechacón y día a día está dejando en alto a nuestro país. Ha competido con 5 equipos extranjeros, uno español, 3 colombianos y un equipo italiano. En la actualidad está con el Merquimia Project Colombia y es donde ha marcado su nombre en muchas carreras domingueras, clásicas, simples, pero hoy lo marcó en lo más alto en la Vuelta a Colombia femenina. Ahora te pregunto, ¿el ciclismo venezolano está creciendo o no está creciendo? Queda más que claro que día a día se siguen sumando atletas en el extranjero, que siguen dejando en alto a nuestro país y siguen demostrando que el ciclismo venezolano y que el Estado Táchira es sin duda alguna la cuna del ciclismo en nuestro país. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, comenta, activa la campanita de notificaciones, no te despegues de Meridiano Oficial, una plataforma que viene con videos exclusivos y únicos solo para ustedes. Chao, chao.